Bienvenidos una vez más a la mejor academia de todo el país y la academia Brais Líderes en ingresantes a la universidad Líderes en hacer realidad los sueños de muchos jóvenes como tú que buscan una vacante en la universidad Tu esfuerzo, tu dedicación junto a la mejor plana docente van a ser posible tu ingreso a la universidad Mijitos, el día de hoy vamos a rayarnos como te dije con el curso más bonito el tema ángulos compuestos hijos míos, mucha atención tema engreído de exámenes de ingreso vamos entonces con la sesión del día de hoy de trigonometría a cargo del doctor Oscar Rapazza Paredes el CEUS a tu servicio, a tu disponibilidad para cualquier duda que tengas ahora en el tema de ángulos compuestos ahora sí, hijitos a ver, te pedí, te dije que participes yo pregunto tú activas tu micro das la respuesta y lo desactivas a ver, veamos te pregunto esa palabrita compuesto ¿qué te hace pensar? ¿en qué piensas cuando te digo compuesto? dos o más ángulos excelente eso es compuesto cuando trabajas con dos o con más ángulos no te olvides dos o más ángulos y en este caso en trigonometría te la ponen fácil ¿cuántos angulitos? solo dos nada más mira A y B que pueden estar unidos con más o pueden estar unidos con menos ahora chicos míralos cuando usas el signo más ¿cómo se llama? ángulo suma cuando usas el signo menos ¿cómo se llama? ¿cómo lo llamarías? ángulo diferencia ángulo resta eso ángulo resta o diferencia el concepto de nuestro ángulo compuesto es aquellos ángulos que los puedes expresar como una suma o como una diferencia de otros dos angulitos esos otros dos angulitos pueden ser ángulos notables o por lo menos ángulos que te den en el dato en el problema ¿listo? entonces ahí tienes tu concepto son aquellos ángulos que se pueden expresar como la suma o diferencia de otros dos angulitos ¿listo? ahora sí vamos con algunos ejemplitos para que encuentres la idea no te olvides me tienes que usar estos angulitos a los ángulos notables pregunta 21 grados ¿es conocido? no no pero tú con tu astucia lo puedes hacer conocido como es un ángulo chiquito lo puedes expresar como una resta pregunto ¿a quiénes restarías para que te salga 21 74 y 53 y 53 excelente 74 menos 53 y otra combinación 37 y 16 muy bien 37 y 16 74 y 53 va a salirte lo mismo y te doy un dato para la resta puedes usar dos combinaciones ¿listo? a ver te pongo una papayita suma 60 y 16 60 y 16 muy bien 60 más 16 ¿listo? a ver un hito más 8 ¿cómo lo pondrías? 45 menos 37 excelente 45 menos 37 y un hito más de suma 60 más 53 60 más 53 excelente hijitos esto es el ángulo resta y el ángulo suma profe ¿sólo se puede con numeritos o también con letritas? también se puede con letritas por ejemplo te doy como dato 2 a más 3 b te doy otro dato 4 a más 5 b y te pido te ordeno te exijo 6 a más 8 b ¿qué harías? sumamos los junto y los sumo 2 a más 4 a 6 a 3 b más 5 b 8 b igualito te doy este dato más este dato y te pido que hagas aparecer al ángulo 2x más 4 y ¿qué se te debe ocurrir ahora? restarlos excelente lo restamos y me queda 2x más 4 y hijitos ese es el objetivo del ángulo compuesto usar la suma de dos ángulos que te han pedido o usar la resta de dos ángulos para que aparezca el que te han pedido ¿listo? muy bien ahora sí vamos a ir haciendo las fórmulas pero antes hijos míos necesitas tienes que acordarte de tus triángulos notables los vamos a usar un montón así que a ver recordémoslos yo te digo característica y tú me dices por lo menos los ángulos a los que me refiero ¿quién era la mitad del triángulo equilátero? 30 y 60 30 y 60 excelente 30 y 60 catetos 1 raíz de 2 raíz de 3 hipotenusa 2 a ver ¿cuál era el triángulo rectángulo isósceles? 45 y 45 45 eso catetos 1 1 hipotenusa raíz de 2 ¿cuál era el triángulo que tenía sus lados en progresión aritmética? 37 y 53 ahí está 37 y 53 3 4 y 5 y el famoso y mundialmente conocido navideño 24 24 25 y 7 excelente 74 y 16 y los lados hipotenusa 25 navidad cateto grande 24 nochebuena y 7 la semana la jarana hijitos los vamos a usar harto así que mucho ojo vámonos ahora con tu terrible cenito del ángulo compuesto mira cómo es tu cenito del ángulo compuesto cuidadito que te entre la tentación y me digas allá cenito de A más cenito de B ¿se puede hacer eso? no no se puede aplicar la propiedad distributiva sí va a ser una suma pero de dos factores de dos productos indicaditos del seno y el coseno combinado entonces va a ser seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo y cuando es el ángulo resta igualito nomás seno del primero por coseno del segundo menos coseno del primero por seno del segundo detalles hijitos detalles mira cuando es el ángulo suma que se hace en el desarrollo que se hace con esos dos factores se suma y cuando resta se resta se resta es decir el ángulo cambia o no cambia no cambia no cambia nunca va a cambiar a ver un ejemplito chiquitito bonito para que tú lo hagas quiero el senito de sesenta y siete como es un ángulo grandecito voy a usar la suma ayúdame ¿a quién es sumo? treinta y treinta muy bien o si quieres al revés también no importa el orden listo ahora ya tengo a mi ángulo a a mi ángulo b tendría seno de a más b chineamos las fórmulas acá está senito de a más b ponemos entonces a ver senito de a seno de treinta y siete por coseno de b coseno del segundo treinta más porque no cambia el signo coseno de a coseno de treinta y siete por seno de b senito de treinta hijos míos en el examen ¿será necesario que pongas esto o de frente las respuestas? de frente de frente yo te lo estoy poniendo para que te des cuenta listo ahora sí ayúdame ¿cuánto vale el seno de treinta y siete? tres quintos tres quintos eso a tu mente a tu cerebro tiene que ir de frente tu triangulito y decir allá cateto opuesto sobre hipotenusa tres quintos por ayúdame coseno de treinta raíz de tres sobre dos eso tu cerebrito ahí está tu triángulo y le pones cateto adyacente sobre cateto opuesto o porrón hipotenusa raíz de tres sobre dos más ya lo tienes el triángulo diktame coseno de treinta y siete cuatro quintos claro adyacente sobre hipotenusa cuatro quintos y el más papahita de todos seno de treinta un medio un medio un medio ya dame la respuesta ¿cuántos el día? tres raíz tres más cuatro sobre diez eso exactamente así me va a salir ¿cuánto? tres raíces ¿por qué profe? porque vamos a multiplicar tres por raíz de tres y cinco por dos diez más cuatro por uno cuatro y cinco por dos diez son homogéneas entonces ponemos el mismo y como no es la misma raíz no son raíces semejantes no se puede sumar lo dejamos indicadito conclusión senito de sesenta y siete tres raíces tres más cuatro sobre diez ¿listo? esto es para que te ubiques bien en la fórmula ahora sí examen virtual te doy diez segundos para que me des la respuesta quince quince veinticinco quince 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 eso quince muy bien hijos quince claro que sí ¿listo? muy bien entonces oh profe yo no he entendido nada hijos míos los cincuenta y tres que están en la clase tienen que saber qué cosa que si yo te pongo seno coseno coseno seno ¿te acuerdas la mnemotecnia? ¿cómo era? seco de cordero cordero seco eso seco de cordero cordero seco con menos ¿de dónde ha venido? de la resta del senito de la resta oh profe sigo sin entender a ver míralo identifiquemos ángulos seno de A por lo tanto tu A es nueve X coseno de B tu B cuatro X coseno de A te dije nueve X y coseno seno de B cuatro X o sea que todo esto es el seno de la resta de A ¿quién era tu A? nueve X tu B cuatro X igual al senito de setenta y cinco hacemos la operación seno de cinco y seno de setenta y cinco senitos iguales ángulos iguales vas a dividir y que te queda quince vemos las alternativas hay o no hay y si hay la E respuesta correcta respuesta cien por ciento Bryce la marcamos ¿y qué decimos? bien listo hijitos vámonos con el coseno cosenito ángulo compuesto empecemos con la suma y mira es algo parecido al senito pero más ordenado ¿cómo va a ser? coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo y cuando sea ángulo diferencia lo mismo coseno del primero por coseno del segundo más seno del primero por seno del segundo a ver hijitos tú solito tú solita fíjate que notas en las fórmulas si se invierte el ángulo el del ese no eso el ángulo se invierte si es el ángulo suma en el desarrollo menos y si es el ángulo resta en el desarrollo más bueno el otro que te dije que se nota también que es más ordenado coseno con coseno y seno con seno oh profe para el senito está fácil seco de cordero cordero seco al toque me acuerdo en el coseno también tienes una hemotecnia el famoso cos cos sen sen cos cos sen sen esa es la formulita listo muy bien entonces hijos míos a ver te veo coseno de 29 quiero el coseno de 29 como es un ángulo chiquito lo vamos a usar con la resta a ver hijos míos a quienes restas para que te salga 29 ya sabes que para las restas hay 2 perdón no escuché 45 y 16 ahí está 45 y 16 la otra cuál será 74 menos 45 también te sale 29 pero ya elegimos esta así que este coseno de la resta coseno de la resta ¿quién es tu ángulo A? 45 y tu ángulo B 16 hacemos la fórmula coseno del primero por coseno del segundo más recuerda que el ángulo el signo cambia seno del primero por seno del segundo 16 ayúdame triángulos notables coseno de 45 ¿cuánto vale? 1 sobre raíz de 2 excelente 1 sobre raíz de 2 racionalizando raíz de 2 sobre 2 ay tú hijitos tiene que venir a tu cabeza a tu triángulo 45 coseno 1 sobre raíz de 2 racionalizando raíz de 2 sobre 2 por a ver hijos míos todos coseno de 16 acuérdate del navideño 24 25 eso ahí está hipotenusa 24 sobre 25 más cenito de 45 ayúdame raíz de 2 raíz de 2 sobre 2 excelente claro igual que el cenito raíz de 2 sobre 2 cenito de 16 dame una mano 7 sobre 25 cateto opuesto soripotenusa 7 sobre 25 ahora sí hijos míos dame la respuesta final 31 por raíz de 2 sobre 50 muy bien claro que sí lógico porque tengo que multiplicar acá me queda 24 raíz de 2 sobre 50 acá multiplico 7 raíz de 2 sobre 50 son homogéneas se pone el mismo mira y a diferencia del otro caso acá sí tienen la misma raíz son términos semejantes puedo sumarlas y 24 raíces de 2 más 7 raíces de 2 31 raíces de 2 conclusión coseno de 29 31 raíces de 2 sobre 50 a ver examen virtual hijitos te pongo 10 minutos 10 segundos para que me dé la respuesta 9 y ya hay una respuesta quién da más quién da menos o quién corrobora 9 9 todo el mundo corrobora excelente porque sí esa es la respuesta vámonos cos cos sen sen cos cos sen sen eso ha venido del coseno y cuando aquí es menos recuerda que viene de la suma entonces ponemos que tu a es 3x tu b 5x tu a 3x y tu b 5x todo será el coseno de la suma de a 3x más b 5x igual al cosenito de 72 sumamos cosenito de 8 igual coseno de 72 cosenos iguales ángulos iguales vas a dividir y que te queda 9 vemos las alternativas hay o no hay y si hay la de es una respuesta correcta es una respuesta 100% braves la marcamos y que decimos bien vamos con tu tangente mira tu tangente la vamos a hacer al mismo tiempo las dos de la suma y de la resta porque son idénticas son fracciones las dos ahora chicos un detalle con la tangente es la pituca de nuestro ángulo compuesto no se junta con nadie chotea todo el mundo o sea que trabaja con puras tangentes y como hay dos ángulos habrán dos tangentes al principio de los tiempos ni se hablan están una por un lado la otra por dos lados una por un lado la otra por dos lados pero viene su causa su chochera el número uno las presenta se conocen empiezan a salir se enamoran se casan y se multiplican ahí está se multiplican varias mnemotecnias a primero signos mire el signo acá hay dos signos arriba numerador abajo denominador el numerador en la parte de arriba nunca cambia se repite idéntico al signo que tiene el ángulo compuesto pero en el denominador se alterna se cambia el signito entonces si tengo suma arriba suma y abajo resto si tengo resta arriba resto y abajo sumo listo muy bien oh profe como me acuerdo de esto a ver alguien se acuerda de la mnemotecnia mira a mi me han enseñado guantan ahí está el uno en inglés como se dice guantan guantan ahora acuérdate del guantan entonces que va a ser tan tan y guantantan tan tan y guantantan tan tan y guantantan y ya te la sabes la formulita del ángulo compuesto de la tangente a ver te veo quiero la tangente de ochenta y dos apre un punto hijitos ochenta y dos es triángulo notable sí y sí te acuerdas quiénes son los lados los catetos era la hipotenusa era cuatro creo cinco raíz de dos no me acuerdo la hipotenusa muy bien y los catetos unos siete eso pero y sabes de dónde vienen esos lados de acá de aplicar el ángulo compuesto porque ese ángulo es notable pero sale de la combinación de dos angulitos con el ángulo compuesto mira hagámoslo si lo hace como sale ochenta y dos fácil cuarenta y cinco más treinta y siete aplicamos nuestra tangente de la suma ángulo ángulo b y le ponemos tangente del primero más tangente del segundo tan tan abajo un hito menos tangente del primero por tangente del segundo guantantán tan tan y guantantán listo vamos ahora sí esos son los más facilitos tangente de cuarenta y cinco cuánto valía un hito un hito por si las moscas no te olvides tu triángulo cuarenta y cinco cateto opuesto sobre cateto adyacente un hito más tangente de treinta y siete tres cuartos tres cuartos ahí está treinta y siete cateto opuesto adyacente tres cuartos sobre uno menos el producto tangente cuarenta y cinco que ya la sé un hito por tangente treinta y siete que también la sé tres cuartos hacemos las operaciones primero la multiplicación de abajo y me quedará un hito más tres cuartos y un hito menos tres cuartos hijos míos yo sé que muchos saben esto pero para los que no cuando tengas fracciones al toque piensa en la carita feliz cómo se hacía la carita feliz se multiplican los de abajo y luego multiplicas cruzadito más menos y cruzadito y al toque te sale a ver tícala arriba abajo cuatro cruzadito cuatro más tres en el denominador de nuevo cuatro cruzadito cuatro menos tres operaciones siete cuartos sobre un cuarto se va el cuatro y tal como te dije que te queda extremo siete medios uno siete sobre uno los catetos tangente siete sobre uno y la hipotenusa cinco raíz de dos vamos a ver el toque final respuesta siete tangente de ochenta y dos siete mis hijitos pregunto si a ti te piden tangente de ochenta y dos ¿me vas a hacer todo esto? no ya no no ya lo sabes ochenta y dos cateto opuesto siete cateto adyacente uno hipotenusa cinco raíz de dos ¿listo? vamos examen virtual quiero quiero x quince 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 claro que sí quince toque todo eso es la tangente de la resta porque el de arriba manda te acuerdas que el de arriba nunca cambia tangente de la resta ahí la tienes reconoces que tu a vale nueve x tu b vale cinco x ahí está nueve x y cinco x o sea que va a ser la tangente de la resta de a nueve x menos b cinco x igual pregunto hijitos ¿de qué ángulo la tangente vale raíz de tres? sesenta 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 oh profe ¿cómo sabe? acá está cateto opuesto cateto adyacente ¿quién cumple? allá sesenta entonces tangente de sesenta restamos y me queda cuatro x igualamos ángulos vas a dividir ¿y cuánto te queda tu x? quince vemos las alternativas hay o no hay y si hay ¿cuál es? la a respuesta correcta respuesta cien por ciento braes la marcamos ¿y qué decimos? bien ¿listo? hijos míos tus auxiliares míralas ya sabes que las auxiliares te abrevian el trabajo y cuando tú tengas el cenito de la suma por el cenito de la resta no vas a reemplazar pues te queda una monstruosidad de frente seno al cuadrado del primero menos seno al cuadrado del segundo eso es usa tu lógica y si se puede con senos también ¿con qué se puede? ¿cosenos? con cosenos y cómo va a ser algo parecido hijitos sino que coseno al cuadrado del primero menos ahora igualito seno al cuadrado del segundo en esta propiedad tangente más o menos tangente ángulos diferentes ¿a qué va a ser igual? una fracción arribita el cenito de los dos ángulos ángulo compuesto sobre producto de los dos cosenos ¿qué? ahora de nuevo usa tu lógica si se puede con tangentes también ¿con qué se puede? cotangente con cotangente a ver tú solito tú solita mira la diferencia que hay arriba cenito del ángulo compuesto pero mira y abajo a ver dime ¿cuáles son las únicas dos diferencias? arriba el orden ¿te das cuenta? si es xy en el ángulo compuesto yx en realidad solo tienes que tener cuidado cuando sea la resta porque cuando es suma no hay problema pero la otra diferencia seno cosenos abajo y abajo ¿qué tiene acá? puros cenitos ¿listo? vamos tu quinta y última si tienes la tangente de un ángulo más la tangente de otro ángulo o menos la tangente de otro ángulo más o menos el producto de las dos tangentes por un numerito hijos míos W va a ser un número real cualquiera ¿sabes? si tienes esa forma ¿sabes en qué se transforma? en W o profe tan fácil no no tan fácil tiene que haber una condición para que la respuesta sea de frente ese numerito ¿qué debe pasar con ese numerito? debe ser igual a la tangente de los dos ángulos del ángulo compuesto de los dos con suma o con resta míos el ángulo compuesto tiene propiedades necesitas conocerlas China te pregunto ¿cuántos ángulos miras acá? uno uno solo X o sea que esta propiedad funciona cuando es un solo ángulo ¿cuántos coeficientes ves? dos dos a del seno y b del coseno y chicos ¿sí o no? un montón de veces has encontrado esto senito de X más coseno de X o tres seno de X más cuatro coseno de X algo así ¿no es cierto? y también si te acuerdas hay varios ejercicios que te dicen hallar el valor mínimo hallar el valor máximo ¿verdad? esto es una forma puedes establecer dos extremos a esta expresión el extremo izquierdo y el extremo derecho son como una especie de teorema de Pitágoras con los coeficientes míralos raíz cuadrada a cuadrado más b cuadrado y al otro lado igualito oh profe ¿cómo puede ser posible que sean iguales? ¿sabes cuál es la única diferencia? el signito el extremo izquierdo negativo el extremo derecho positivo y tú sabes formate uno que cuando tienes este tipo de desigualdades el extremo izquierdo ¿a quién representa? el valor mínimo o sea que tu valor mínimo de esta expresión va a ser ¿cuánto? menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y el extremo derecho ¿a quién representa? al valor máximo o sea que el valor máximo de toda esta expresión va a ser la raíz cuadrada positiva de a cuadrado más b cuadrado mucha atención con esta se aplica esto si tienes tres ángulos que suman ciento ochenta mira tres ángulos que suman ciento ochenta cosas bonitas pasan con la tangente y la cotangente primero con la tangente como tengo tres ángulos van a haber tres tangentes la suma de esas tres tangentes es igual al producto de esas tres tangentes y si tú multiplicas a las cotangentes de dos en dos la suma de esos productos sale un nito hijos míos si has entendido un poquito esta propiedad la siguiente papahita mira tres ángulos ahora que suman noventa si suman tres ángulos noventa sucede lo mismo pero al revés lo que acá pasa con tangentes acá pasa con cotangentes y lo que acá pasa con cotangentes acá abajo pasa con las tangentes pregunto ¿cuál de las dos crees tú que se aplica más? ¿cuál crees tú? la segunda eso lógico porque si tú tienes tres ángulos que suman ciento ochenta al toque ¿en qué figura geométrica piensas? un triángulo un triángulo tiene figura donde aplicarla en cambio yo te digo tres ángulos suman noventa ¿en qué piensas? no hay figura no a lo mucho que forman un ángulo recto y nada más hijos míos al toque acá tienes resumiendo tus fórmulas fundamentales tus fórmulas auxiliares y tus propiedades tómale una foto sácalale una captura de pantalla vamos a empezar a aplicarlas y como siempre empecemos suavecito bonito quiero el valor de x lo más rápido posible trece trece excelente muy bien pero yo necesito que todos los cuarenta y ocho que están tienen que saber hacerlo mira seco de cordero cordero seco ¿sí? igual a treinta y nueve la pregunta es seco de cordero cordero seco senito del ángulo resta porque está con menos y el seno no cambia entonces será seno de siete x menos cuatro x igual senito de treinta y nueve resto senos iguales ángulos iguales vas a dividir y que te queda trece es una respuesta correcta es una respuesta cien por ciento Bryce la marcamos y que decimos bien a ver hijos míos los veo ¿cuánto vale x? nueve nueve por muy bien hijo algunos me han dicho que no está en las alternativas ¿ustedes qué dicen? ¿ustedes qué dicen? y si está nueve su compañero tiene muchísima razón agarras y pones tu ejercicio cos cos sen sen ¿de dónde viene? cos cos sen sen cos 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 y recuerda que cambia el signo si es más le ponemos menos ¿listo? entonces esto ha venido coseno de la resta de ocho x menos dos x igual al senito de treinta y seis restamos y me queda coseno de seis x igual al seno de treinta y seis aquí es donde algunos se me han emocionado y dicen ay ya mira igual o no pregunta hijitos grupo cuatro pregunta ¿de cuándo se cumple que el seno y el coseno son iguales? son complementarios eso cuando los ángulos son complementarios cuando son las famosas corrazones es decir que los ángulos deben sumar noventa grados despejo seis x pasa a dividir nueve veamos las alternativas hay o no hay y si hay la de respuesta correcta respuesta cien por ciento braes la marcamos y que decimos bien a ver hijos un cochineo violento ¿cuánto vale x? seis seis ya me da una respuesta ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿o quién corrobora? su compañero al toque me ha dicho seis ¿quién corrobora? sí seis ahí está por ahí una vocecita dijo que sí y mira pues esto tan tan igual tan tan con menos arriba ha venido de la resta entonces será tangente de ocho x menos tres menos tres x igual ¿y de qué ángulo la tangente vale raíz de tres sobre tres? de treinta ponemos tangentes iguales ángulos iguales pasa a dividir y me queda seis vemos las alternativas hay o no hay y si hay la ve respuesta correcta respuesta cien por ciento braes la marcamos ¿y qué decimos? bien a ver hijos míos metámosles un poquito más a ver quiero la cosecante de seis x y mira dónde está tu x a ver encuéntrala hállala y me dices ¿cuánto te sale? dos por ahí ya me dieron una respuesta dos 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 y ahí está mira todo el mundo está corroborando muy bien hijos y claro que sí un profe ¿por qué? lo copiamos cos cos sen sen ayúdame ¿de dónde viene cos cos sen sen con menos? ¿de dónde? ¿de dónde? la suma del cos eso del cos coseno de la suma entonces coseno de la suma de los dos angulitos tres x y dos x igual al senito de sesenta y cinco sumamos y me queda coseno igual seno ya hicimos uno parecido ¿cuándo se cumple eso? ¿cuándo? ángulos complementarios eso ¡corrazones! ángulos complementarios sumados esos dos me tienen que dar noventa por lo tanto cinco x será veinticinco ¿cuánto vale mi x? cinco pero ahora no me han pedido x me han pedido cosecante de seis x y ponemos en vez de x cinco cosecante de treinta ¡ayúdame! ¿cuánto vale la cosecante de treinta? dos dos nada más vemos las alternativas hay o no hay y si hay la e es una respuesta correcta es una respuesta cien por ciento Bryce la marcamos ¿qué decimos? bien a ver hijos míos a ver te veo te veo con esa ¿cuánto saldrá? te ayudo piensa en las auxiliares ¿cá sobre dos? dos medio casi muy bien ya sé bien hijitos excelente muy buena justo para despedirnos ponemos seno cuadrado menos seno cuadrado acuérdate de tu auxiliar la primerita cuando tienes seno de la suma por seno de la resta seno al cuadrado del primero menos seno al cuadrado del segundo o sea que todo esto va a ser seno de veinticinco más cinco por seno de veinticinco menos cinco hacemos las operaciones senito de treinta y senito de veinte ayúdame ¿cuánto vale el seno de treinta? un medio un medio un medio ¿cuánto vale el seno de veinte? ca ca eso te lo han dado como dato vale ca por lo tanto será un medio por ca bueno sobre uno para que te des cuenta multiplicamos y que te queda ca medios vemos las alternativas hay o no hay y si hay la c respuesta correcta respuesta cien por ciento braiz la marcamos y que decimos bien hijitos se pasó la hora volando pero ¿qué tal? un hito más para despedirnos o ya están de hambre igual que una más una más ahí está a ver un hito más mandémonos con un hito más a ver mira para irnos contentos y felices ¿cuánto vale tu equis? diez y mira el toque me da una respuesta ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿o quién corrobora? ¿quién da más? ¿quién da más? mira que es una mezcla diez eso se están corroborando muy bien chicos y claro tengo todo eso ceno coseno coseno seno seco de cordero cordero seco acuérdate con menos ¿de dónde viene eso? seno de la diferencia eso senito de la diferencia ahí está senito de la resta de los dos igual coscos sen sen ¿de dónde viene? coscos sen sen con menos coseno coseno de la suma cosenito de la suma ahí está entonces será coseno de la suma de los dos al toque senito de tres y cosenito de seis ya te lo dije cuarenta mil veces seno igual coseno con razones ¿cuándo se cumplen? son complementares eso 3x más 6x 90 nos queda 9x 90 y tal como me lo han dicho yes vemos las alternativas hay o no hay y si hay la de respuesta correcta respuesta 100% Bryce la marcamos ¿y qué decimos? bien listo muy bien hijitos como siempre de verdad espectaculares muy bien sus intervenciones ahora chicos te revisa en tu equipo te he mandado te he mandado una practiquita de ángulos compuestos mírala y resuélvala conmigo nos vemos en la próxima semana cuídense mucho que Diosito me los bendiga nos vemos chau hasta luego profesor gracias